Quisiera detener el tiempo Te di todo de mí, fingiste Fingiste un calor que para ti no existe Con tu desamor No entiendo qué hice para ganar tanto sufrimiento Lástimas de mi sentimiento No importa tu amor, te da la vuelta No entiendo qué hice para ganar tanto sufrimiento Lástimas de mi sentimiento No importa tu amor, te da la vuelta Y te la cobré Dios Yo no te guardo ningún rincón Tú me enseñaste lo que es el dolor Con broma que agridulce me diste De estas y caricias que nunca sentiste Hoy pagarás por tu traición No entiendo qué hice para ganar tanto sufrimiento Lástimas de mi sentimiento No importa tu amor, te da la vuelta No entiendo qué hice para ganar tanto sufrimiento Lástimas de mi sentimiento Lástimas de mi sentimiento No importa tu amor, te da la vuelta Que te la cobré Dios Más allá No puedo más Abre la puerta Que tú mataste el poco amor que me quedaba Y para ti en mi corazón Ya no queda nada Más allá No puedo más, abre la puerta y te vas Y ahora esa otra a la que le tocó Pagar el precio de tu falso amor Basta ya No puedo más, abre la puerta y te vas Solo dijiste mentiras Ay, qué dolor, qué dolor Basta ya No puedo más, abre la puerta y te vas Yo te di mi amor y me pagaste con qué, con qué De ti no quiero saber Desaparece papi, amor cancelado Ya ne usa, te dura, te dura Que no puedo más Con el amor no se juega Cierra la puerta ya Cámbiale el capítulo a tu novela Que no puedo más Llevas tu vida, me cena, me cena Cierra la puerta ya Solo sabes engañar Que no puedo más Yo ya no quiero mentiras Cierra la puerta ya Decías que me querías Que no puedo más Ay, qué dolor, qué dolor Cierra la puerta ya Ya te la vuelco Que no puedo Y déjame en paz Yo ya no quiero mentiras Que no puedo más No puedo más Y déjame en paz Que no puedo más